Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas continúa junto a las antiguas murallas de Jerusalén. Y nuevamente, damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Jesucristo. La paz contigo, Raquel. Usted ha hablado del infierno y los demonios. Sí. Y ha negado rotundamente su existencia. Así es. Sin embargo, infinidad de predicadores en infinidad de sermones han hablado y siguen hablando de estos temas. Parece que creen más en el diablo que en Dios, porque hablan más del diablo que de Dios. En su última entrevista, usted nos decía que hablar del diablo ha sido un gran negocio. Pero, ¿qué quiso decir usted exactamente? Que con el diablo siembran miedo y con el miedo cosechan monedas. Pero, ¿hay quienes opinan que ese miedo sirve para que las personas se porten bien? No, 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 no. El miedo solo sirve para hacer esclavos. Sí, un poquito de miedo no vendrá bien. El infierno tal vez no, pero el purgatorio. ¿Qué es eso del purgatorio, Raquel? El purgatorio es el lugar donde nos purifican con fuego para entrar limpios al cielo. Eso sí está en la Biblia, ¿no? Los fariseos que conocí se inventaron una ristra de purificaciones con agua. Pero la purificación con fuego no se les ocurrió. Que yo sepa, las escrituras no dicen una palabra sobre ese tal purgatorio. ¿Y usted tiene algo que decir? Sí, claro que sí. Que Dios no es cruel para meter en un horno a ninguno de sus hijos. Detrás de esas llamas, ya te lo dije, tiene que haber un negocio. Pues, se lo preguntaremos a Richard Dawkins. ¿Quién? Richard Dawkins es un especialista en dioses y diablos. ¿Está bien? Está bien. ¡Hola! Eh, ¿me escucha Dr. Dawkins? Perfectamente, Raquel Pérez. Y le explicaré que el purgatorio fue creado por la iglesia en el siglo XIII. Como ya tenían el infierno como un lugar de tormentos eternos, se inventaron el purgatorio, que era una antesala de tormentos pasajeros. Para entrar al cielo, las almas de los difuntos tenían que pasar por ahí. ¿Y cómo salían de allí? ¡Pagando! ¿Pero cómo que pagando? Escucha bien. Para que la espera no fuera tan larga ni dolorosa, los papas comenzaron a vender amnistías. Indultos de cien días, de quinientos días, de mil días. Los comprabas y te rebajaban las penas del purgatorio. Ah, ¿las famosas indulgencias? Las famosísimas indulgencias. Un negocio redondo. ¡Un negocio! ¡No te lo decía, Raquel! Después empezaron a venderlas por adelantado. Si tenías grandes pecados, pagabas más y te podías librar hasta del infierno. Si no eran tan grandes, pagabas menos y te descontaban días o meses de purgatorio. Así adelantabas la entrada al cielo. Como quien compra boletos para un partido de fútbol. ¡Exacto! Trescientos años después, el Papa León X organizó mejor el negocio y le puso precio a cada pecado. Cualquier delito podía perdonarse pagándole al Vaticano. Cualquiera. Violación de niños y de niñas, incestos, asesinatos, hasta matar a la propia madre. ¿Qué? ¿Cómo dijo? No había pecado que no se perdonara a cambio de dinero. Serían enormes los ingresos, ¿no? Incalculables. Con esa fortuna se construyó la Basílica de San Pedro en Roma y los palacios vaticanos que hoy visitan deslumbrados los turistas. La compra-venta de indulgencias fue la gota que colmó la copa de la corrupción. Por eso alzó su voz Martín Lutero. Y de ahí nacieron los protestantes. Por eso se dividió la iglesia. Muchas gracias, doctor Richard Dawkins. ¿Qué le parece todo esto a Jesucristo? Es abominable lo que cuenta. En verdad te digo, Raquel, que aquellos mercaderes que saqué a latigazos del templo eran aprendices al lado de estos ladrones sinvergüenza y dólatras del Dios Dinero. ¿Qué más podemos añadir? Desde Jerusalén, reportó Raquel Pérez, emisoras latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum CID y Christian Aid. La música de Jesus El Ác d'Escristo en su segunda venida a la Tierra. No 종ittarán La música de Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. La música deeting